Bueno, Fede, felicitaciones, campeón argentino del Open, ha sido un excelente fin de semana. Sí, la verdad que sí, un logro grande, y nada, era lo que quería, lo que cumplí al principio del año, y nada, ahora a disfrutar. Contanos cómo fueron las carreras este fin de semana. Y este fin de semana fueron peleadas, pero por suerte pude quedar primero, la pista, la última recta no me ayudaba mucho, la partida tampoco, remontaba en las rectas más que nada, y eso es lo que me salvó el fin de semana, así que, no, pero nada más bien. ¿Y tu año, cómo ha sido? Mi año ha sido muy bueno, victorias, he tenido victorias, y nada, por suerte he quedado en las finales en todas las fechas, y he podido viajar a todos, y me ha ido muy bien el año. ¿Y tus objetivos para el año que viene? Y mis objetivos para el año que viene son pasar a la categoría junior, probar ahí, pasar por la section pro, y nada, tratar de quedar primero campeón, y poner todo. ¿Algún agradecimiento que quieras hacer? Sí, gracias a CrossFit, que me entrena, a Juan Pablo Uruno, JPB Team, y nada, a mis viejos que me bancan, es todo. Muchas gracias, Fede, y felicidades.